No, el tiburón, aprenderá el tiburón, verá, aprenderá el tiburón. ¿Cómo era, cómo era, cómo era? No cabe duda que es un estúpido. Pero, no le pare bola a los que me divierten. Es que es porque estamos haciendo estupideces. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ay, carajo, vuelvo a que si se te viste un nuevo video, vuelvo a YouTube. Simplemente vuelvo para divertir dos a ustedes. Porque ustedes me lo han pedido, porque ustedes me dejaron la confianza. Y yo tengo que devolvérselas. Bienvenidos al primer capítulo. De Evi Mendoza, la novela. Hoy les voy a contar una p*** nueva historia. Viejos, yo tenía esos dos parlantes botados. Y dije a la b***, voy a conectar y voy a hacer full cosas. Bueno, te estarás preguntando, ¿quién es ese gran personaje? Pues este gran personaje no es ningún técnico de celulares. No es ningún técnico de parlantes. Lo aparenta ser, claro que sí. Ahí está su pan en Mendoza. Me cogieron preso para andar hecho el hombre. Este hombre es conocido como lo peor que nos ha pasado. Aparte de la pandemia, en la pandemia. Valga la redundancia y la repugnancia de este joven. A continuación un video de él. Solo que este celular no le da mucha potencia. Pero esas m*** de ahí dan un bajo. Bum, bum, bum. Como mi celu tiene más potencia, pero... Oye, técnico de celulares, no te escucho. Yo sé que tú sabes todo de celulares, pero... Técnico, maestro, magíster, ingeniero de celulares. Creo que estás con el dedo, con el dedo que te metes en el culito. Creo que estás aplastando el micrófono del celular. Entonces no se te escucha tan alto. O sea, no te logro escuchar. No te logro escuchar, técnico. Por favor. Ya, compórtate, cabrón. Ya eres grande. Ya eres mayorcito. Aparte, estoy entrenando full. Estoy sacando cuerpo. Tengo cintura. Y a poquito... Estoy entrenando. Pónganse a hacer lo mismo. Saquen físico, miren. Llevo un día entrenando. Un día. Ay, pero qué idiota. A ver, a ver. ¿Qué pasó aquí? A ver. Buena cosa es tener cuerpo musculoso. No, soy muy musculoso porque, ¿sabes qué? Porque vengo entrenando todos los días. Porque yo soy un hombre fitness. Y otra cosa muy, muy diferente es tener su cuerpo de gusano que tú tienes. Porque es desnutrición. ¿Por qué estás así, platito? Porque tienes cuicas en la panza. Tienes cuicas. Eso es muy diferente. Qué pinche tristeza. Qué hablas, ve, frinky. Verás que no me he olvidado que vos dijiste. Chamo, verás. Pelado. No me vengas a estar comentando mi video porque cualquier rato te encuentro, ¿me entiendes? Y más claro, vuela de mi video. Mucho ojo, frinky. Espera, si me está viendo el ojo. Así, así como el Mendoza, así. Verás, frinky, que me dijiste que no me dijiste. ¿Sabes, frinky? Mucho, muy cuidado porque me dijiste. Frinky. Frinky. Cuidado, frinky. Uy, llegó la vecina. Llegó la vecina, pero no me importa. Mucho ojo con este dato. Llegó la vecina, pero no me importa. No me importa que llegó la vecina. Llegó la vecina, pero no me importa. O sea, llegó la vecina. Ay, que este estorbo. No, no me importa la vecina. Miren, bendiciones. Esto se llama bendiciones. Bendiciones. La vecina vino y nos regaló una cubeta de huevo. Te juro, no sé por qué este video no lo hice antes. Es que yo esperaba el momento adecuado. Es que esas series tienen que seguirlas al final. Llegó la vecina, pero no me importa. Bendiciones. Esto se llama bendiciones. Bendiciones. Es que no sé, no puedo, no puedo. He visto gente hipócrita. He visto gente interesada, pero esto es una revolución, hermano. Le regala luego una cubeta de huevos y es la mejor señora del mundo. Le importa eso, Angelita, la mejor vecina del mundo. Bendiciones. Esto se llama bendiciones. Bendiciones. ¿Ves si me regaló? Esto es bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, amigo mío, son las que tú tienes por ahí y no te haces cargo. Se llama bendiciones. Muchas gracias. Wow, de corazón, muchas gracias. En verdad. No sabe ni qué hacer, doya Nelly. Miren la cara de la vecina. Es que eso es épico. Pero miren. Y la pobre señora la vecina así. Tres doritos más después. Vamos, vamos. Vamos a bailar todos ahí. Vamos. Dale. Aparecen los tres bailando. Pobre vecina, te juro que esa vecina dijo, ni más, ni más le venga a traer algo. O sea, porque ese muchachito me dio pena, porque parece cuica. Después de esto, en este primer capítulo de la novela de Mendoza, él trae a un amigo. Dice que es un venezolano. Dice que es como el marido de Mendoza, ¿eh? Y tú te preguntarás, ¿será un venezolano? Porque, ya sabes, no hay que hablar más de la gente venezolana, que es buena. Y la verdad a mí me tocó mucha gente buena venezolana, o sea, todos los que me he topado son buenos. Hasta se me ha caído el celular en la calle y me han devuelto. O sea, me han dicho, joven, se le ha caído el celular en la calle. O sea, estoy en la calle, que gente tan bonita, ¿eh? Ahí está un venezolano representando. Sí, el venezolano no parece nada malo, ¿eh? Solo es amigo de Mendoza. Solo. Solo es el amigo de Mendoza. No sé, ya da mucho que pensar. Pero, no le pare bola a los que me divierten. Es que es porque estamos haciendo estupideces. Sí, sí, sí. Te juro, no sé por qué este video no lo hice antes. Es que yo, yo esperaba el momento adecuado. Es que esas series tienen que seguir hasta el final. Ahora, ahora, el tiburón, el tiburón. Aprenderá el tiburón, ¿verdad? Aprenderá el tiburón. Aprenderán mucho bajo papel y lápiz de mano. Peor que Arta Attack. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? No, el tiburón. Aprenderá el tiburón, ¿verdad? Aprenderá el tiburón. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Aprenderá el tiburón. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No cabe duda que es un estúpido. ¿Qué me estás mandando besitos? ¿Qué? No, no, no. No importa si se mete tu mamita, tu hermano, tu papá. Mendoza y su novio, ¿verdad? Mendoza y su novio, ¿escucharon? Es por fin una persona razonable. Una persona que piense igual que yo. Vamos a interpretar el Mendoza. Como no tengo ese gorro tan feo, voy a ponerme el boxeo en la cabeza así. Y digamos que soy en Mendoza. O sea, básicamente así pareces Mendoza. O sea, todo el mundo si se pone un calzón en la cabeza parece Mendoza. Te voy a explotar, ¿sabes qué? Por ser sapo y ser un bocón y ser un faltón. Porque tú te metiste con mis chicas y yo nunca te dije nada. Pero yo te estaba probando. Ah, él estaba probando. Se entiende que la inteligencia de este hombre está a otro nivel. Tú te metiste con mis chicas y yo nunca te dije nada. Pero yo te estaba probando. Que se bese con todos. Que se embarace de otros. Es una tampa. Y se la van a besar todos y van a hacer miles de cosas con ella. Y ella nunca va a saber que yo sé. Es un pack magnífico. Y voy a estar con ella y le voy a dar mucho, mucho amor. Sí, sí, sí. Soy un genio. Vale, genio. Deberías estar en la NASA, ¿eh? Y a vos también, Frinky. Porque no se me olvidó el comentario que hiciste, viejo. Tranquilo, ¿qué? Si eres hombre sin cuchillitos. Sin jugueticos, ¿ve? De una como varones. Porque yo soy varón. Y más claro, voy a improvisar. Porque ya me embalé. Ah, sí, ya, ya, mejor. Sí que estaba un poco violento. Estaba un poco violento. Y luego YouTube me quita el video, ¿no? Mucha violencia. O sea, algo de amor. Ahora Kevin Mendoza nos va a interpretar en este nuevo... En este primer capítulo de la novela de Kevin Mendoza. Nos va a interpretar una canción que él lo hizo de mucho corazón. Para mí, para ustedes, para todo el mundo. A continuación. Ay, quiero que vengan todos esos... Oye, loco. No sabes en el gremio que andamos, ve. En el gremio de criminales, amigo mío. En el gremio de criminales. Porque yo aquí yo te voy a improvisar, a rimar. Mientras el vecino se va a mirar. Los comentarios. Porque aquí la gente está mirando. Por... Te juro, no sé por qué este video no lo hice antes. Solo daño causabas y utilizabas todo lo que tú ya querías porque... Dale, dale, dale. Déjame inspirar, déjame... O sea, hace ni media rima. O sea, no sabe ni rimar nada. Y sabes que ni si qué le embaracé a ni si quién. Y después me fui. Porque el Maita me está mirando. Me está mirando y me está observando. Está mirando y me está observando. Ocho veces te han engañado y tú me has contado. Pero has seguido y has luchado por esa nena que el corazón te ha roto. Pero de eso se trata esto. Dijiste que yo estaba con tu nena, fue mi brother. Que yo te quiero. Pero tu novia es un infiel. Y nunca te quiso y nunca te va a querer. Yo te quiero, amigo. Pero yo te digo que esa man nunca te quiere. Siempre tu sos. Solo te quitó dinero y te mandó por ahí. Tenía otro novio y era el novio también. Pero no te importa. Yo te quiero mucho, amigo. Casi lloro yo también. O sea, qué hermosa que un amigo te dedique a esa canción. Mira, voy a cantar. Ya sé cuál. Ya sé cuál. Pégale un bozal en la boca, dice. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Tú me dejaste, sabes, que los dos cometimos muchos fallos. Más fueron míos o tal vez fueron tuyos. Porque se robaron muchos celulares. No me interrumpas, mami. Eso la rompió, la nomás la rompió, la rompió. Ya, ya, la mierda, ya, la mierda. No, no, no me interrumpas. Ya, ya, ya. No me vuelvas a interrumpir nunca, ya. Nunca me vuelvas a interrumpir porque tengo mucho coraje y mucha tristeza. Si me interrumpas me quitas la inspiración. Ya, compórtate, cabrón, ya eres grande, ya eres mayorcito. Eso merece su buen like. Y, por favor, suscríbete y activa la campanita. Te lo agradecería mucho de corazón. Y así no te vas a perder los demás capítulos de la novela de Kevin Mendoza. Una historia para llorar. Pero más, para reír. Hasta la vista, guapos, sexys y atrevidos. Tu mamá te diga porque robaron muchos celulares. O sea, cachas que tu mamá sepa que tú eres ladrón y eso. Y para la mamá es normal. Medio extraño. O sea, sí es medio triunfo el tema también. O sea, es chistoso de un lado y el otro del lado es fuerte, ¿eh? Medio raro, o sea, medio raro. Pero los demás capítulos te aseguro que van a estar buenísimos. Medio extraño.